La 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Oh, voy a vivir mi vida, deja que lo haga de por vida, para que ya no pueda gastar saliva Estoy viviendo una forma positiva, ya no estoy viviendo de la forma primitiva Hoy estoy en sabatazo, no soy un payaso, déjalo de pacientes y tan escasos Que puedo hacerlos y yo partirlos en retazos, como un cuadro de Pablo Picasso Voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la 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 Soy el rúa, soy de Chihuahua, es de canico, tengo un perro de Chihuahua Se firmó, porque Chihuahua y Chihuahua no es lo mismo, una cosa es un perro, pero siempre es rico Es todo un montador, muy rápido, es un piso, como mi demanda, soy muy rápido, soy un súper cargadístico, es grandioso Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Estoy aquí en Televisa, ya tú sabes que la cámara aquí se brisa Un saludo a toda mi familia, ya tú sabes que me vengo en vigilia Que quiero que estoy con Adrián, ya tú sabes que este grupo aquí es mi gran Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Estoy aquí con el UAS de Chihuahua, haciendo éxitos por debajo del agua, hago que se moje y se trae su paraguas, me escuchan en Venezuela, Colombia y Nicaragua. Desde México tenemos el léxico, mandamos al camarógrafo para el méxico, cada vez que me grabas el ECA y la baba, yo no traigo esclavas, mi estilo no tira las balas de salva, deja que lo hagan una vez. Voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la.